Hola, buenas tardes, bienvenidos a la tercera clase del curso Entonces bueno, ya la clase pasada, platicamos más Voy a hacer un repaso rápido Ya estoy aquí dentro de JupyterLab en mi computadora Dentro de la carpeta que designé para el curso Por eso están aquí los notebooks anteriores Y bueno, solo para recapitular La clase pasada hablamos de más de JupyterLab Hablamos de que estas cosas son las celdas de código Hablamos de que son celdas de texto Que bueno, permiten que escribamos texto formateado bonito Hay texto de notación en matemática, hay negritas Y que esa es la sintaxis de Markdown Entonces bueno, platicamos aquí en la página de GitHub Estaba la sintaxis de cómo poner cositas bonitas en Markdown Se las voy a pasar, no se preocupen Platicamos de esto, de qué es una variable O de cuáles pueden ser los nombres de las variables que asignamos Aquí es sintaxis, no es sintaxis Bueno, nos vemos cuáles son las variables De los nombres que podemos utilizar Que no podemos utilizar números al inicio No podemos utilizar espacios No podemos utilizar operadores aritméticos Sí podemos utilizar letras y símbolos mayúsculos y minúsculos Guiones bajos para separar Y números pero hasta el final Vimos ejemplos Hablamos de lo que es una expresión Que es cualquier cosa que se evalúe a un tipo en concreto Hablamos de las expresiones booleanas Que se evalúan a un booleano Que su resultado es un objeto de tipo booleano Hablamos de los enunciados, de los statements Que son instrucciones que se les dan a las intérpretes de Julia Y hablamos de funciones De que las funciones eran una manera de representar En una sola variable o una sola cosa Varios statements Vimos que las funciones además de eso tienen argumentos Que van dentro de estos paréntesis que están aquí Vimos que esta era la sintaxis para escribir funciones Vimos que aquí las funciones llevan argumentos Como están en este paréntesis Vimos que todos los Bueno, vimos que también podemos escribir comentarios En nuestro código poniendo hashtag O poniendo el símbolo de número Antes de texto y ya Platicamos que las variables O todas las cosas Tanto los argumentos Como las variables que están dentro de las funciones Solo son locales Solo se pueden usar dentro de las funciones No se pueden utilizar afuera Y también vimos que los argumentos de las funciones También son locales Son variables locales de la función Y no se pueden utilizar afuera Entonces en el caso de la función punto medio El valor punto que definía Si le intento atacar afuera Me va a decir que no está definido Y también si intento atacar a Que es uno de los argumentos de la función Si intento imprimirlo O hacerlo con él fuera de la función No me va a dejar hacerlo Y por último pues concluimos Explicamos que existen dos tipos de funciones Funciones que son expresiones O sea que funciones que al final se valen algún tipo Y que yo les llamo funciones útiles Y funciones que no son expresiones Que son funciones vacías Entonces bueno Platicamos que para que una función Fue una función útil Tenía que tener esto de escribir return Si Y con el return No se regresaba alguna cosa Si Las funciones que no tenían return Eran funciones inútiles No Y bueno Entonces Las funciones útiles Tienen la palabra return en sus líneas Lo que nos permite que nos regresen un valor Y son expresiones Porque se evalúan a un tipo Si Y las funciones vacías Solo ejecutan enunciados Y no nos regresan nada No nos regresan algo Que es de tipo nothing Si Que es lo mismo que nada Entonces bueno Entonces por lo general Cuando nos vamos Digamos funciones Nos vamos a referir a funciones útiles Si Por lo general siempre vamos a hablar de funciones útiles Nada más Entonces bueno Ya está todo esto Guardado Y hoy vamos a continuar A platicar Un poquito más sobre funciones Vamos a platicar sobre enunciados más interesantes Que son las estructuras if Vamos a platicar de los ciclos while Y vamos a introducirlos a los arreglos A las listas y a los recos Entonces bueno Vamos a empezar Entonces vamos a por este tema De más funciones Entonces Aunque en principio Aunque en principio Pareciera que las funciones Solo son Una herramienta Para ahorrarnos Reescribir código Que vayamos A utilizar varias veces En realidad En realidad en julia Tienen una función Más Importante Ok En julia Aunque es un lenguaje Interpretado Esto tiene que ir en negrita Todas las funciones Pasan Por un compilador Que las optimiza ¿Qué quiere decir? Acuérdense que habíamos platicado De que había Dos tipos de lenguajes ¿Sí? Estaban los lenguajes Interpretados Que iban haciendo Instrucción por instrucción Una por una Déjenme ver No tengo por acá La presentación Pero Vamos a darle pausa Para que la pueda sacar Aquí está ¿Sí? Entonces platicamos De esto De que julia En realidad era un lenguaje Interpretado O sea que Se interpretaba Se hacía primero La instrucción 1 Luego la instrucción 2 Así, etc Y todos se iban ejecutando Y se iban convirtiendo En lenguaje máquina De manera independiente Que no era compilado ¿Sí? Que no se revisaban Todas las instrucciones No se veía Como funcionaban De manera óptima Y no se metían A un compilador Que ya las convertían En instrucciones De lenguaje máquina Entonces julia En principio Es interpretado ¿Sí? Julia es interpretado Totalmente Acuérdense Del intérprete de julia Que lo teníamos Por acá ¿No? Este es un intérprete De julia Además del otro Donde tengo mi notebook ¿No? Entonces bueno Aquí está el intérprete De julia Acuérdense Que le damos aquí 4, 33 Y lo va haciendo Paso a paso ¿No? Y en el notebook Aunque le podamos Ir dando Como aquí Varias líneas Al mismo tiempo Las líneas Las va haciendo Igual una por una ¿Sí? Por eso hace esta Luego hace esta Y luego hace esta Y se encuentra un error ¿Sí? Es un ejemplo De que esto es interpretado Pero Las funciones En julia No son totalmente Interpretadas ¿Sí? Todas las funciones En julia Pasan por un compilador Que las optimiza ¿Sí? Que no solo Hace eso ¿Sí? Que entre otras Cosas Las optimiza ¿Sí? Entonces Cuando platicamos De esto Los lenguajes Interpretados Y compilados Pues a todos Nos quedó claro Que si Los compilados Pasaban algo Por algo Que las optimizaba Y que hacía mejor El código Que escribíamos Pues que tendría sentido Que los lenguajes Compilados Fueran más chidos Y que los utilizáramos más Yo les dije Que así era Pero que íbamos a utilizar Un interpretado Porque los interpretados Por lo general Eran más fáciles de manejar Entonces con julia Tenemos la oportunidad De tener Un funcionamiento Híbrido ¿Sí? Así ¿Sí? Al parecer Julia no es Total No es Solamente Compilado ¿Sí? También Perdón No es solamente Interpretado También Es Un lenguaje Compilado Parcial En algunos aspectos Compilado De alguna manera ¿Sí? Eso quiere decir Bueno Ya que las Funciones Se compilan Y por lo tanto Se optimizan Eso quiere Eso quiere decir Eso quiere decir Déjenme ver Si puedo quitar Una barra Que está aquí arriba No No olviden Pero bueno Entonces ya que las Facciones que obtienen Importante Se optimizan Eso quiere decir Que Nos Viene Poner Que lo mejor Para hacer Código En julia Es meter Todo el código En función Y solo Ejecutar Y just Funciones ¿Sí? Meter todo el código En función Entonces Esto quiere decir Que todo el código Que vamos a hacer Durante el curso Todo el código Que yo les voy a pedir Hacer Por lo general Lo voy a pedir En forma de funciones O sea Justamente En particular La mayoría Del código Que les voy a pedir Y que deben de entregar Va a estar En La forma De función ¿Sí? Va a estar Compuesto puramente De funciones ¿Sí? O sea Todo el código Que les voy a pedir De hacer tareas Y todos van a ser Como los ejercicios De la clase pasada ¿Sí? Que si ya los vieron O si no los han visto Están por aquí Entonces aquí dice Define la función Que haga no sé qué Haz una función Que no sé qué Todos los ejercicios Que les voy a pedir Y todo lo que deberían de hacer En general En julia Por los siglos De los siglos Con su trabajo aquí En su trabajo En donde sea Que lo use Debe estar en funciones ¿Sí? Entonces Esto solo es un recordatorio Y solo es un detalle técnico Las funciones en julia Pasan por un compilador Entonces eso las optimiza Y eso permite Que sean muy rápidas ¿Sí? Entonces por favor Metan su código En funciones ¿Sí? Entonces metan Todo el código En funciones Y solo ejecuten Dichas funciones Cuando quieran hacer algo ¿Sí? Entonces bueno Eso ya es lo único Que les quería mencionar Acerca de eso Entonces ya Eso es todo lo que quería Comentar sobre funciones Ya en la clase pasada Vimos ejemplos De cómo hacer funciones Y ahorita Por simplicidad Vamos a hacer otra función Solamente Denme un minuto Para que se me ocurra De que podemos hacer Una función ¿Sí? Denme un minuto por favor Entonces bueno Ya recordé Que ejemplo vamos a hacer Vamos a hacer un ejemplo Muy sencillo Que va a hacer Implementar De Erron La fórmula de Erron Para el área Si tenemos Un triángulo Con lados A B C Entonces si tenemos Un rectángulo Con Perdón Esto debería ser Con lados de longitud A, B, C Entonces podemos Calcular su área En la siguiente De ecuación Vamos a ver Que su área Es igual a Un minuto Nada más Para verificarlo Ya Ya que estamos De vuelta Entonces el área Va a ser igual A la raíz cuadrada De S Por S S menos A Por S menos B Por S menos C ¿Si? Con S igual a Un medio De quien De A más B A C ¿Si? Entonces vamos a Hacer una función Que implemente Dicha Entonces por ejemplo Vamos a hacer una función Que se llama D Que se llama Function Area Triángulo Y que Tomo como Parables A Como argumentos A, B y C ¿No? Que la cierro Con un end Acuérdense que Si en el end Se funciona Mandar un error Podemos ahorita Hacer un ejemplo Vamos a ver ¿No? Primero que vamos a hacer Vamos a calcular El valor de S ¿No? Entonces hacemos S Es igual a 1 entre 2 Multiplicado por ¿Quién? Si quieren Un medio Con paréntesis Para que no tengan duda Multiplicado por La suma de A B B ¿No? Le ponemos espacios A las operaciones Para que sea más fácil Distinguirlos ¿No? Para que sea más fácil Ahora si calculamos El área Es una variable Que se llame Área Que va a ser igual A la raíz cuadrada Que en Jules Escribe así Square root De S Por Paréntesis S menos A Por Paréntesis S menos B Por Paréntesis S menos A ¿Si? Y al final Le vamos a pedir Que nos regrese El Are ¿Si? Acuérdense que Que quedamos Que todo lo que yo dije Era función en abstracto Eran funciones útiles O sea funciones Que tenían return Y que me regresaban Un valor en concreto ¿Si? Aquí le llaman Otro comentario Acuérdense que Estos Estos cosas Que tienen Símbolos De Hashtag Al inicio Son para Agregar comentarios Que hagan más legible Nuestro código Y entendible Entonces ya Defino mi función De esta manera Se tarda un ratito Y aquí queda Entonces vamos a probarlo Supongamos que yo tengo Para un triángulo Escrito En un cuadrado En un cuadrado Para un triángulo Rectángulo Perdón Inscrito En un cuadrado Del lado uno Sabemos que su área Es un me Hay que probar Hay que probar el código Con este resultado Hay que probar Más bien aquí La función Area triángulo Con este resultado Entonces aquí Nada más voy a ejecutar Así Area triángulo De quien? Plus Del triángulo Rectángulo Que tiene Lado uno Para este triángulo Sabemos que A es igual a uno B es igual a uno Y Su otro lado C Por el teorema De Pitágoras Quien sería? Sería Raíz de dos Entonces si probamos Ahora área triángulo Con uno Uno Y raíz de dos Aquí perdón No como en látex Sino como en la función De Julia Vean que me regresa 0.441.9 Que eso está muy cercano A un medio Entonces eso parece Indicar que la función Todo parece estar correcto Entonces bueno En los ejercicios De esta De esta Clase Viene un ejercicio De como hacer Una Van a ver un ejercicio De como hacer De hacer una función Si? En todas las Estas clases Va a haber ejercicios De hacer funciones Que hagan operaciones Matemáticas Entonces bueno Si lo quieren checar O algo así Pues revisen Si? No se preocupen Entonces bueno Ahora si Vamos con Enuncios Más interesantes Vamos a pasar Ya al paso De como hacer Ahora programas Más interesantes Programas Ya no que Hagan cosas Tan sencillamente Sino que Tengan condiciones Y cosas Entonces bueno Vamos a empezar Y vamos a empezar Con lo que se llaman Las estructuras Entonces para hacer Código Más interesante Nos gustaría tener Una estructura Que nos permitiera Ejecutar código Dependiendo de si Una condición Nos permitiera Ejecutar Distinto Código De si Una condición Boolean O más bien Mejor dicho Una expresión Boolean Sea verdadera O no Entonces Dicha estructura Existe Y se llama Un Bueno perdón Es femenino Una Estructura No Entonces A que me refiero Vamos a hacerlo Con un ejemplo Muy sencillo Aunque No No dor Nos Entonces Gracias. Entonces vamos a hacer una función que nos calcule la función f de x igual a valor absoluto. Entonces vamos a hacer el ejemplo. Entonces todo va a ir adentro de una función. Function, valor, absoluto. Se va a tomar como argumento una x, que va a ser un número real. Aquí le ponemos end y damos nuestra tabulación. Acuérdense que este espacio grandote que damos que había dentro de las funciones es una tabulación, que se da con esta tecla del teclado que dice tab. ¿La puedo borrar? Ahí, perdón. Aquí con esta tecla de tab, me lo regreso. Tab y este. Tab y este. Aquí voy a definir valor absoluto. Entonces, recuerden que el valor absoluto tiene la siguiente definición, ¿sí? Valor absoluto de x es igual a, depende de cómo sean varios casos. Es igual a x, cuando x es mayor o igual que cero. Y es menos x, si x es menor que cero, ¿sí? O sea, el valor absoluto tiene esta función. Dependiendo de esta expresión booleana, o de esta condición booleana, es x o menos x, ¿sí? Entonces, vamos a hacer primero una función valor absoluto que haga lo siguiente, ¿sí? Miren la sintaxis de lo que voy a hacer. If espacio x es mayor o igual que cero. Noten cómo doy enter y se me reconoce una tabulación, ¿sí? Eso es porque el lenguaje reconoce que estoy en una estructura if. Van a ver qué pasa. Print ln. X es positivo. Y ya. Solo voy a pedir que haga esto, ¿sí? En un inicio. Entonces voy a correr valor absoluto de, por ejemplo, 4. X es positivo. Venía un print. Voy a correr ahora valor absoluto de menos 5. ¿Ya vieron cómo el código no hizo nada? Entonces, cuando le doy, por ejemplo, el cero, también me dice, sí, sí es positivo, ¿sí? X es positivo. Vamos a ponerle un lugar positivo. Mayor o igual que cero. Entonces, si le pongo if x mayor o igual que cero, me voy a imprimir x es mayor o igual que cero. Entonces, ¿cuál es la sintaxis de esta estructura que está aquí? ¿Qué es lo que hace? Entonces, yo pongo if y una expresión booleana, ¿sí? Aquí está la expresión booleana. Y si esta condición de aquí es cierta, si esta condición booleana es cierta, se ejecuta el código que está acá, ¿sí? Que está dentro de estas líneas, ¿sí? Vamos a añadir otra línea para que se vea más claro. La condición es cierta. Entonces, noten, si lo corro con cero, si esta condición de aquí booleana es cierta, se ejecuta todo lo que está aquí adentro. Entonces, si esta condición es cierta, se ejecuta este print de la condición es cierta, y se ejecuta este print de x es mayor o igual que cero. Entonces, vean, cuando corro con cero, la condición es cierta y se ejecuta lo que está aquí. Cuando corro con save, la condición sigue siendo cierta y se ejecuta lo que está ahí. Pero cuando corro con menos uno, no pasa nada, ¿sí? Esto no se ejecuta. Si la condición es falsa, no pasa nada. Ahora, vean que el código que está aquí afuera, no se afecta por eso. Ya está después del if. Y aquí vamos a pedirle que me imprima. Estamos antes. Y aquí me imprima. Estamos después, ¿no? Entonces, vean que esta línea que está aquí y esta línea que está acá, en esta función ahorita vacía, se ejecutan, ¿sí? Se ejecuta esta línea y se ejecuta esta línea. Se ejecuta esto. Llegamos aquí a, bueno, otro truco antes de que continuemos. El último truco del día. Si le pican aquí en View y pican Show Line Numbers, miren que se añade esta ventanita a su código, ¿sí? Y esto lo que les permite es que ustedes puedan ahora tener aquí los números y puedan identificar mejor su código, ¿no? Pueden decir, ah, pues en la línea 3 pasa esto, en la línea 4 pasa esto, etc. Entonces, bueno, entramos a la función, ¿no? En la línea 2, acuérdense, aquí en View, Show Line Numbers. Entonces, en la línea 2, se imprime esto donde estamos antes. Luego en la línea 3 está el if, ¿no? Tenemos aquí la expresión booleana que en el caso de que sea cierta se entra acá y en el caso de que sea falsa se va directo al end, ¿sí? Entonces vamos a ejecutarlo con menos 1. Llegamos a este print. Es falsa la condición, entonces no entramos a esto y solo nos vamos al final y al final imprimimos esto porque esto está fuera del if, ¿no? Esto se ejecuta independientemente de la condición. Ahora nuevamente, si lo corremos con 1 y la condición es cierta, entramos aquí y se ejecuta lo que queremos, ¿sí? Entonces, bueno. Pues esto ya nos permite que nos demos una idea de cómo tenemos que hacer esta función de valor absoluto, ¿sí? Entonces, si llegamos a que x es mayor o igual que 0, lo que tenemos que regresar o el valor de la función, ¿quién debería ser? x, ¿sí? El valor de la función es simplemente x. Entonces, si hacemos esto y corremos valor absoluto de 1, lo hace sin problema, ¿no? Si le hago x igual a valor absoluto de 1. Pero, ¿ahora qué pasa si yo en lugar de ponerle valor absoluto de 1 ahora pongo valor absoluto de menos 2? No hace nada, ¿sí? No me regresa nada. La función ya no me regresa lo que yo quiero. No hay valor absoluto de menos 2 al punto. Entonces, si yo quiero que una condición se ejecute cuando la condición booleana sea falsa, tengo que poner la palabra else, ¿sí? Y ya else, este else que está aquí, se va a ejecutar cuando esta condición sea verdadera, ¿no? Entonces, se ejecuta. Aquí. Entonces, cuando esto no es verdadero, o sea, cuando x no es mayor o igual que 0, es que x es menor que 0. Entonces, estoy en el caso de la otra definición de la función, ¿sí? Esto es menos x, no es valor absoluto de x. Entonces, en este caso, lo que nos va a regresar la función es menos x, ¿sí? Entonces, ahora sí, ya que tengo que en el caso del if, cuando esta expresión booleana es cierta, nos vamos a poner en lugar de la condición la expresión. Entonces, ya, ahora sí me regresa el valor absoluto de menos 2, que es 2, ¿sí? O sea, ya cuando corro la función de valor absoluto, sí me reconoce esto como el caso de acá, y me regresa menos menos 2, que es 2, ¿no? Por ejemplo, para el caso del 2 punto, no sé qué, me lo regresa sin problema, ¿no? Y le pido que me haga ahora igual de menos, perdón, de menos 300, no sé qué, lo ejecuta sin ningún problema, ¿no? Disculpen, tengo un problema con el notebook, dejarme ver la solución. Ya, disculpen, regresamos. Entonces, después de imprimir el valor absoluto, ahora sí, ponemos menos 9800, no sé qué, y me imprimí 9800, entonces, bueno, esta función del valor absoluto ya no tiene ningún problema, ¿sí? Podemos ahora poner, por ejemplo, un ejemplo mucho más tranquilo, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo mucho más simple. Vamos a hacer una function que se llame, por ejemplo, problemas de clase, ¿no? Problemas curso. Y ahorita van a interrogerar problemas curso. Entonces, problemas curso, voy a tomar dos valores. Voy a tomar el valor de alum, el número de alum, una variable que se llama alumnos, que va a ser el número de alumnos, y voy a tomar una variable que se llame sillas, ¿no? Entonces, quiero ahora que vean qué va a pasar, ¿sí? Entonces, pueden pasar varias cosas en el curso. La primera es que si los alumnos son menos que 5, entonces, no me van a abrir el grupo, ¿sí? disculpen, esto no debió haber pasado, pero no se abre el grupo, ¿no? Entonces, eso va a pasar si no hay los suficientes alumnos, ¿no? Luego tenemos otro problema. Si los alumnos son más chicos, son menores, perdón, perdón, son mayores estrictamente que el número de silla, los alumnos van a estar parados, ¿no? Algunos alumnos van a estar parados. Y ya, por el momento esos son los únicos problemas que han tenido. Entonces, vamos a correr la función, ¿no? Esta es una función vacía, ¿no? No regresa nada, no es una función, función, es una función vacía. Entonces, problemas curso. Entonces, ¿cuáles son los problemas del curso? Vamos a suponer que le damos que tenemos tres alumnos y que tenemos 10 sillas. Entonces, va a llegar aquí el código, acuérdense, aquí tenemos que pedirle que nos den los números de línea, y bueno, va a llegar el código aquí a la línea 2, ¿no? Entonces, como alumnos es más chico que 5, es 3, nos va a decir que no se abre el grupo, ¿sí? Nuestro código nos va a decir que el grupo no se va a abrir. Entonces, ya, ahí ya va a ir. Sin embargo, hay menos alumnos que sillas, ¿sí? No hay más alumnos que sillas, esta condición es falsa. Entonces, como no hay más alumnos que sillas, no se nos va a imprimir esto, ¿sí? Solo se nos va a imprimir no se nos va a imprimir eso. Por ejemplo, si en lugar de haber 10 sillas, hubiera solo 2 sillas, pues en primer lugar no se va a abrir el grupo y en segundo lugar, como hay más alumnos que sillas, algunos alumnos van a estar parados. Por ejemplo, si hay exactamente el mismo número de alumnos y de sillas, nadie va a estar parado, pero tampoco se va a abrir el grupo porque son 3. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, si ahora yo tengo 10 alumnos y 20 sillas. Entonces, en este caso no se imprime nada porque no hay ningún problema en el curso, ¿no? Tengo más de 10 alumnos, entonces no es que no se vaya a abrir el grupo y tengo más, no tengo más alumnos que sillas, ¿sí? Ninguna de estas condiciones se cumple, entonces no hay problemas en el curso. Entonces, podemos hacer este programa un poco más complicado, ¿sí? Como ven, una estructura if no necesita tener de un else, ¿sí? El if puede ejecutarse solamente si esta condición es verdadera o no. Y si queremos que algo se ejecute aparte de eso, le ponemos el else, pero si no queremos que algo se ejecute, la podemos dejar así, ¿sí? Vamos a ponerla, por ejemplo, ahora más compleja. Entonces, en caso de que sí haya más de 5 alumnos, el grupo sí se haga, ¿sí? Entonces, ahora viene la, ahora viene otra pregunta interesante, ¿sí? Nos interesaría preguntarnos por cuántos alumnos hay comparados con las sillas cuando el grupo no se abre. No, no nos interesaría. En este caso, no nos interesaría preguntarnos si eso va a pasar, ¿sí? Entonces, en lugar de preguntarnos lo siempre, o sea, como esta línea siempre, de la línea 7 a la 9 se va a ejecutar siempre, independientemente de cuánto se logra de alumnos, solo hay que preguntarnos esto cuando el grupo sí se abre, o sea, aquí, dentro del else, ¿sí? Entonces, vamos a hacer algo que se llama anillar estructuras. Entonces, lo que vamos a hacer es que aquí, dentro del else, vamos a poner también otro if, ¿no? Entonces, ya que sepamos que alumnos es mayor o igual que 5, sabemos que el grupo sí se abre. Y solo en ese caso, ahora nos vamos a preguntar if alumnos es más grande que silla, aquí sí pedimos que nos imprima, algunos van a estar parados y un else, ¿no? Y nuevamente podemos ponerle un else, ¿sí? Podemos preguntarle que en el caso de que los alumnos no vayan a ser, sean menores o iguales que sillas, o sea, cuando esta condición es falsa, cuando alumnos es más grande que silla, que es en este caso que nos imprima, todos van a estar parados. Entonces, bueno, este es ahora un programa mucho más complejo, ¿por qué? Porque tiene un if que ahora está dentro de un else, o sea, que este if solo se va a ejecutar cuando entramos este else, etcétera. Entonces, vamos nuevamente con los ejemplos, ¿no? Si tenemos dos, un alumno y tenemos veinte sillas, no se abre el grupo y tan tan, ¿sí? No nos preguntamos si van a estar parados o si van a estar sentados, simplemente no se abre el grupo. Si ahora tenemos seis alumnos y veinte sillas, sí se abre el grupo porque hay al menos cinco alumnos y todos van a estar sentados porque hay muchas más sillas que alumnos, ¿sí? Pero ahora ¿qué pasa si tenemos treinta y seis alumnos, por ejemplo? Tenemos treinta y seis alumnos, sí se va a abrir el grupo pero algunos van a estar parados, ¿sí? No es el grupo, es el grupo, perdón. Y bueno, ya en este caso pues sí se imprime el grupo que sí se abre el grupo y que algunos alumnos van a estar parados. Entonces, bueno, hasta ahorita esa es toda la parte del curso. En este momento sería buena idea que le dieran pausa y se fueron a revisar los ejercicios que hay al final de esto porque seguro hay ejercicios que tienen que ver con hacer funciones con if, ¿sí? Entonces, solamente para sintetizar la estructura if tiene la siguiente context if expresión muliana disculpen, se ejecuta solo sin expresión buliana es verdadero. Entonces, esa es una de las formas y cuando queremos que algo más si la expresión es falsa, la sintaxis es de esta forma, ¿no? else la expresión se ejecuta es verdadero esto que está aquí y cuando queremos que algo más se ejecute si la expresión es falsa, pues, si la expresión es, tenemos if expresión y si la expresión es verdadera se ejecuta lo de aquí else si la expresión es falsa se ejecuta lo de acá entonces, en este caso se ejecuta o lo de aquí o lo de acá ¿no? son solamente dos casos a pesar de eso pues y esto siempre va a suceder se va a ejecutar alguno de los dos porque las expresiones booleanas son o ciertas o falsas sea cierta o sea falsa la expresión alguno de estos dos se tiene que ejecutar no hay idea entonces, bueno, aquí pueden ir a hacer los ejercicios de los ciclos wild que están al final de la de la clase ¿sí? digo, de los ciclos sí, perdón entonces, ahora vamos a hablar de algo más importante que son los ciclos wild ¿sí? entonces nos vamos a preguntar ¿qué sucede si en lugar de ejecutar ya otra vez en negritas una vez un pedazo de código dependiendo no una expresión booleana quisiera ejecutar esto va a estar medio peligroso mientras quisiera ejecutar un pedazo de código en lugar en lugar de un pedazo unas líneas de código mientras una expresión sea verdadera entonces para eso si quieren ahora ya quedamos que si la expresión booleana es verdadera se ejecuta esto de aquí una sola vez existe una estructura que permite eso es la llamada estructura wild o ciclo wild porque le llaman ciclo le llaman ciclo porque en lugar de hacer el código de aquí una sola vez lo hace una vez y se repite y lo hace y se repite y se repite y se repite mientras esto sea verdadero entonces eso es una estructura cíclica digamos la estructura wild lo que hace es que un conjunto de código lo ejecuta cíclicamente o sea repitiéndose muchas veces mientras la expresión sea verdadera entonces ¿cómo se hace una estructura wild vamos a hacer un ejemplo vamos a ponerle a esta a esta función una variable que se llama entonces vamos al principio de nuestro código vamos a ejecutar un c igual a 1 y vamos a hacer lo siguiente wild c sea menor igual que el límite vamos a imprimir lo siguiente estoy en wild vamos a imprimir c vale y luego vamos a imprimir aquí vamos a imprimirlo sin un salto de línea para que se imprima esto y después lo de abajo c vale y al valor c y lo imprimimos y aquí voy a poner un c igual a c más 1 ahorita van a entender por qué hago este de c igual a c más 1 entonces acuérdense que esto de c igual a c más 1 lo que está diciendo es a la variable c asígnale lo que ya existe en la variable c y súmale 1 entonces lo que va a hacer este código es que cada que llegue aquí c va a aumentar en 1 aumenta el valor de c en c perdón aquí no sé para que cuente cuántas veces entonces aquí está mi función ejemplo simple wild ya la corrí y vamos a ejemplificar como funciona entonces ejemplo simple wild es de esta forma vamos a ejecutarla con límite igual a 2 vamos a hacer un espacio porque no se ve muy bien y luego loco entonces ejemplo simple wild con el 2 nos dice que está en el wild una vez cuando c vale 1 y que está en el wild otra vez cuando c vale 2 ¿sí? porque vamos a ejecutar este código nosotros entonces c es igual a 1 cuando llegamos aquí al wild lo que está pasando es que se pregunta el wild c es menor o igual que el límite entonces c es 1 y límite es el argumento de la función que vale 2 y se pregunta 1 es menor o igual que 2 pues sí entonces se ejecuta el código que está aquí adentro imprime estoy en el wild imprime c vale tanto e imprime el valor de c después de que hace eso aumenta el valor de c en 1 dice bueno ahora c va a ser igual al valor que tenía antes más 1 entonces c va a ser igual a 1 más 1 que es 2 y ya y se regresa para acá entonces ya que se regresa para acá se vuelve a preguntar ya que acaba esta línea ya que c ahora se vuelve 2 se regresa para acá y dice ok 2 o bueno c es menor o igual que el límite entonces se pregunta 2 es menor o igual que 2 pues claro y se vuelve a meter aquí y vuelve a ejecutar todo esto vuelve a imprimir estoy en el wild vuelve a imprimir c vale e imprime c que es esto que está acá cuando hace eso vuelve c igual a c más 1 que en este caso es 2 más 1 que es 3 entonces imprime esto y va para acá y ahora se pregunta 3 es menor o igual que 2 y aquí es cuando esto falla cuando eso falla dice ok esto ya falló entonces no lo voy a hacer vamos a añadirle aquí el programa printl ya salí del wild y que nos imprima aquí cuánto vale c más más c vale 2 entonces vean lo volvemos a correr y ahora que pasa se vuelve a quedar dos veces en el wild y después ya nos dice ya salí del wild y cuando sale del wild ahora se tiene el valor de 3 y justamente sale del wild porque esta condición de aquí es falsa si vamos por ejemplo a correr para ejemplificar la otra vez vamos a correr ahora con 4 o con 5 entonces ahora el límite de repeticiones es el 5 entonces aquí vamos a poner un comentario también lim es el límite de repeticiones entonces vean si hacemos eso se queda aquí estoy en el wild y ahora lo hace 5 veces se vale 1 2 3 4 5 y sale del wild cuando se vale 6 entonces esto se va ejecutando nuevamente varias veces mientras esta condición sea cierta ¿sí? mientras esta condición sea cierta entonces esta es la sintaxis del ciclo wild y ahora viene la pregunta que todos ustedes seguramente se están haciendo ¿sí? y es lo que vamos a atacar ahora ¿qué pasa si la expresión booleana del wild nunca cambia y siempre es verdadera entonces ya vimos que esto de aquí se va a ejecutar mientras esto sea verdadero ¿sí? entonces ¿qué pasa ahora si la expresión nunca cambia y siempre es verdadera? entonces en este caso ejecuta infinitamente ¿sí? entonces vamos a hacer el ejemplo ¿sí? function while mal vamos a poner nuevamente un límite entonces vamos a poner nuevamente c es igual a 1 y que mientras c sea menor o igual que nuestro límite vamos a pedir que nos imprima estoy en el wild ¿no? y ya y si salimos del wild nos imprima ya salió entonces bueno ya está aquí nuestra función ya la definimos ya le di shift enter o sea ya se compiló y ahora vamos a ejecutar wild mal entonces vamos a pedirle supongamos si que este límite lo frenara realmente vamos a pedirle que hubiera solo tres iteraciones ya vieron como lo corro y aquí aquí sigue y no se para bueno esta que acaba de pasar trabó mi computadora ¿si? como vean ya no puedo hacer nada aquí en el núcleo ya no puedo parar etc entonces bueno ya por un milagro logramos parar esto no voy a explicarles cómo simplemente les voy a decir que no hagan esto entonces bueno ya por alguna forma de arte mágico logré destrabar mi compu un minuto por favor y bueno ya estoy nuevamente aquí ¿si? ya por alguna razón mágica logré destrabar mi compu entonces nunca ejecuten una función de este estilo ¿si? esta función está muy mal ¿si? entonces como nunca cambia la condición de esto cuando se ejecuta infinitamente el código por por lo general el intérprete se traba y no podemos trabajar con un ¿si? entonces como vieron se traba es una cosa fea entonces hay que ser muy muy cuidadosos a la hora de usar ciclos while ¿si? entonces hay que ser muy muy cuidadosos a la hora de utilizar ciclos while es muy importante que lo tengan en cuenta porque si no se va a repetir de formas muy incorrectas su código ¿si? y va a ser muy muy complicado y va a ser difícil y va a ser extenuante que eso pase entonces bueno vamos a vamos a ser muy cuidadosos cuando utilizamos ciclos while ¿si? hay que ser muy muy cuidados en que esta condición si se ve entonces bueno ahora antes de que continuemos vamos a hacer la otra pregunta que ustedes seguramente tienen ¿si? no hay algo menos peligroso que un while que un ciclo while para hacer código que se repita bueno nada más pero eso es igual que permita que cierto código se repita la respuesta es si si lo hay eso se llama un ciclo y eso es el tema de la siguiente clase eso es por el momento todo acuérdense que el ciclo while entonces vamos a terminar esto con la sintaxis del ciclo while si vamos a crear la sintaxis del while es la siguiente forma no while 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 una expresión volviendo a cierta instrucción 2 se repite mientras la condición mundial sea así entonces bueno antes de que podamos introducirlos a lo que es un ciclo for y podamos platicar de un ciclo for que es menos peligroso que un ciclo while para hacer esto tenemos que hablar de otras cosas tenemos que hablar de cosas que son arreglos listas y rangos en julia perdón nuevamente si están llegando a esta parte de este video vayan a la parte de ejercicios que ahorita no está todavía sino está en el notebook que está junto y pueden ir trabajando los ejercicios que hay les prometo que en los siguientes videos ya vendrán los ejercicios antes de hacer entonces bueno ya que hagamos la introducción a los arreglos la lista y los rangos vamos a poder platicar de los siglos entonces solo para recordarles la clase 1 vimos que los arreglos eran una sucesión finita de objetos de objetos del mismo tipo para definir un arreglo utilizamos la sintaxis siguiente vamos a vamos a arreglo es igual objeto 1 objeto 2 objeto arreglo entonces vamos a hacer el ejemplo arreglo 1 aquí va a ser igual va a ser 1 2 3 4 5 6 7 8 noten que este ya es un arreglo ya me lo imprime aquí bien si le pregunto a julia el tipo de arreglo 1 va a decir julia que arreglo 1 es un objeto del tipo array in 64 1 el 1 después vamos a ver qué significa pero por el momento solo tienen que preocuparse en que un arreglo aquí se denota con el tipo array y dentro de corchetes el tipo del array por ejemplo supongamos que hago arreglo 2 igual a 2.3 4.0 5 4.4 y menos 9.23 entonces si hago eso y ahora le pregunto qué cosa es el arreglo 2 va a decir ah el arreglo 2 es un arreglo pero de flotante es una asociación finita noten por ejemplo que puedo acceder también a el arreglo a todos los elementos del arreglo 1 utilizando corchetes si println arreglo perdón siempre se me olvida activar entonces números acuérdense que en julia se empiezan a contar desde 1 si si vamos a poner esto aquí junia contar desde 1 es decir esto que quiere decir que el elemento arreglo 1 es igual al objeto 1 obviamente arreglo 2 igual al objeto 2 eso lo podemos ver aquí si yo le pido ahora que me imprima quien es el primer elemento de arreglo 1 si le pido quien es el segundo elemento de arreglo 2 me imprime este y existe una manera especial para acceder al último elemento accedemos al último entonces por ejemplo pinta el n perdón esto no es arreglo es arreglo 2 entonces si le pido que me dé el el elemento en de arreglo 2 me regrese el 9.23 que es el final ahora vean supongamos que lo cambie le pongo ahora el 8.57 entonces ahora el que es el último va a ser el 8.57 y es el que me imprime cuando le pido que me imprima el end de arreglo entonces también platicamos de que las listas son arreg son sucesiones finitas de objetos de distinto tipo y obviamente estas se definen igual que un array vamos a ponerle con array entonces vamos a hacer mi lista 1 que se iguala por ejemplo el número 1 el string aldo el valor booleano false con minúsculas y el número 9.87 lo corro y ahí está mi lista 1 y vean que ahora me dice que esto es un array de any si le pregunto o le pido que me imprima el tipo de la lista 1 va a decir bueno la lista 1 es un arreglo de tipo any entonces bueno noten que nuevamente puedo acceder a los elementos de la misma forma si le pido el segundo de la lista 2 me va a imprimir algo si le pido el último me va a imprimir el número list 1 entonces estos son listas y estos son arreglos acuérdense que en julial uno es de tipo array any y el otro es de tipo array float64 así es como vamos haciendo esta clase de objetos entonces bueno existe algo todavía más sofisticado las arreglos y las listas en general existen en todos los lenguajes de programación o en casi todos los arreglos existen en todos los lenguajes todos los lenguajes tienen arreglos las listas no existen en todos los lenguajes solo en los lenguajes más modernos por ejemplo en C y en C++ hay arreglos pero no hay listas en Julia y en Python hay arreglos y listas en Julia hay algo todavía más sofisticado los rangos un rango es un intervalo número definido por tres valores el extremo izquierdo el menor valor el mayor valor el menor valor posible perdón al mayor valor posible y la separación entre ellos y la separación entre cada elemento entonces vamos a hacer el ejemplo el rango el rango entonces nada más para aclarar la sintaxis de un rango es rango uno va a ser igual inicial dos puntos separación dos puntos final entonces vamos a poner el ejemplo rango uno que sea igual a del uno en tomando separaciones de uno hasta el diez entonces voy a pedirle ahora que me imprima el tipo de rango uno perdón de rango uno entonces si le pido el tipo de rango uno me dice es un step range que no sé que sea lo que significa simplemente es que este objeto es de tipo step range ahora le voy a pedir que me imprima justamente la siguiente función collect de rango uno y vean lo que me imprime me imprime el uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve etc entonces va desde el uno hasta el diez o sea del menor valor posible que es el uno hasta el mayor valor posible que es el diez en pasos de uno y eso es lo que va haciendo vean que pasa si ahora yo defino un rango pero que vaya en pasos de uno punto dos entonces este ahora va a ser el rango dos y va en pasos de uno va a ir desde uno hasta diez en pasos de uno punto dos entonces el rango uno es este que está aquí arriba uno dos tres más el rango dos ahora empieza en uno punto cero luego va dos punto dos tres punto cuatro cuatro punto seis etc etc hasta que llega a nueve punto cuatro si porque ya no me sale el diez pues porque el rango el rango lo que hace es empezar en este valor de la izquierda e ir subiendo por estos si ir subiendo ir sumando el del medio hasta que llegue algo mayor que esto si mientras solo nos va a regresar los valores que son menor o iguales que esto de acá no nos regresa todo si entonces eso es lo que va haciendo un rango si por ejemplo noten que si no especifico la separación se asume que la separación es uno noten que por ejemplo si llega un rango tres que va desde tres punto tres hasta cinco punto tres y nuevamente imprimo ahora collect el rango tres vean que me imprime nuevamente hace tres punto tres cuatro punto tres y cinco punto tres si entonces cuando yo no especifico la separación entre entre el elemento cuando solo pongo un valor dos puntos otro valor se asume que la separación es un si entonces bueno acuérdense los rangos son el inicial dos puntos de separación y el final y se definen como este tipo entonces ahorita viene igual el momento de la primera pregunta un rango es igual a una lista la respuesta es rotundamente bueno más que a una lista debería ser igual a una regla ¿un rango es igual un arreglo no los rangos solo se bueno en primer lugar porque no son iguales mientras que un arreglo de n elementos se tiene que representar en la memoria como n elementos distintos un rango que puede tener muchos elementos solo se representa como tres cosas el valor inicial el la separación y el límite superior ¿sí? entonces esto ahorra mucha memoria ¿sí? entonces noten que mientras los rangos que teníamos aquí por ejemplo el arreglo uno que era uno dos tres cuatro cinco seis explícitamente cada uno esto en la memoria se representa como a ver el uno luego el dos luego el tres luego se representa como ocho números distintos ¿sí? sin embargo si yo represento solamente el arreglo con esta notación o sea si yo utilizo uno a ocho es mucho esto solo representa dos dígitos en la memoria ¿sí? Julia ya entiende que es Julia ya sabe para qué esta notación pero el que lo represente así ahorra muchísima memoria ¿sí? entonces además de que ahorra muchísima memoria nos permite un arreglo permite describir más rápidamente un arreglo entonces quiero que vean que esto nos permite describir rápidamente un arreglo ¿sí? así no tenemos que definir explícitamente cosas como aquí en el arreglo 1 ¿sí? un rango es mucho más rápido ¿sí? un rango es mucho mucho más rápido entonces bueno eso es lo que nos permite trabajar o por lo que son útiles los rangos ¿sí? entonces bueno eso es lo que yo lo que por el momento tenemos que saber de los rangos ¿no? entonces notan que si hago por ejemplo println solamente del 1 hasta el 8 solo uno regresa eso entonces aquí viene la importancia de la función collect ¿sí? la función collect un rango convierte explícitamente un rango aquí le doy a run y vamos a cambiarle aquí en un arreglo vamos a verlo con este ejemplo ¿sí? que nos imprima el tipo de 1 8 ese es un rango ¿sí? que nos imprima ahora el tipo de ¿quién? de collect de 1 8 entonces cuando lo hago collect aquí sí lo convierto con collect a un ap y ya me imprime eso que está por acá y se acabó por eso es útil y por eso lo utilizo utilizo la función collect antes de imprimir los rangos porque me deja verlos explícitamente me los imprime como arreglo si los imprimo solo así aquí justamente habría que chequearlo no me da mucha información ¿sí? entonces bueno por último ¿qué es lo último que tenemos que mencionar sobre los arreglos? es algo muy importante la información de arreglo entonces en julia podemos definir un arreglo siguiente la descripción de elementos similar a la descripción de un conjunto ¿sí? por ejemplo si defino ahora el conjunto a que sea igual todos los x en los naturales tales que x es 0 es menor igual que x que es menor o igual que 8 por ejemplo es una descripción comprensión por comprensión ¿sí? entonces en julia bueno creo que más bien esto lo vamos a ver hasta la siguiente clase ¿sí? ya no voy a hablar más de la comprensión de arreglos lo vamos a ver esto con ciclos entonces bueno eso sería todo lo que tengo que enseñarles para por la clase vamos a la siguiente clase a platicarles más de la comprensión de arreglos y de cómo se puede hacer entonces por el momento quédense solamente con lo que es un rango y lo que es una regla ¿sí? por el momento eso es todo después les dejo unos ejercicios para cómo hacerlo y lo trabajan gracias cuídense mucho y nos vemos la siguiente clase y nos vemos ¿sí? la segunda clase